...sobre, ni más ni menos, Rent, que es una obra hermosa, hermosa, hermosa. Pero además de la obra, vos como director. ¿Cómo te sentís vos como director? Mirá, lo disfruto un montón. En menos de un año es el segundo espectáculo. Fieber Heders también. Fieber Heders, que hicimos el año pasado. Bueno, eso estrenamos en julio del año pasado en el Ópera también. Y este año, el 3 de mayo, estrenamos Rent ahí. Heders fue la primera que dirigiste. Heders, en realidad, fue la segunda. Yo había tenido una primera experiencia como director cuando tenía 24 años, que dirigí Criatura Emocional, una obra de Ivensler, la autora de Monólogos de la Vagina. Que ahí estaba Angelita Torres, que tenía 16 años en ese momento. Yo a Ángela la conozco desde que ella tiene 11, porque hicimos juntos la novice rebelde. Ángela es otra que nació en los sets. Ángela es increíble. Tiene un auro. Y desde muy chiquita tiene ese talento increíble. Y este es el primer musical grande que hace ella, Rent, como protagonista. Más Mimi. No, no, no. Qué personaje. La rompe toda una adolescente ahí, que vive sola, medio abandonada, que está como con todo el tipo de consumo y exceso y como viviendo su vida. La obra es como un gran canto a la vida. Y toca, en su momento había quedado medio antigua para mí, y hoy es muy loco porque es medio avanzar. Y porque en su momento era una obra que trataba sobre el HIV en Nueva York en los 90. Y como la muerte que había alrededor de eso. Gracias a Dios, con todo el tiempo, el tratamiento de la enfermedad avanzó muchísimo. Ya no es una enfermedad mortal y demás, y el tratamiento y toda la bola. Pero hoy también tiene otro enfoque, Rent, que es un grupo de gente que está entrando a la adultez y se empieza a independizar. Y empieza a encontrarse con temas como que llega a fin de mes y no tiene cómo pagar el alquiler. Claro, la economía, la economía. Y qué hay que hacer para sobrevivir, y qué hago con lo que quiero ser, y qué es lo que quiero ser, y qué hago si me enamoro, y los vínculos tóxicos, y el encontrarse, y desencontrarse, y ser quien uno es. Entonces entra ahí una cosa como en la nueva generación, en el ópera, que lo agarra. Y no, la verdad que Club Media con José a la cabeza armaron un equipo donde es muy potente lo que se ve. No sé si hay imágenes después que te trajimos. Sí, pasamos imágenes. Y otra cosa que admiro mucho que haces son las convocatorias. Las audiciones abiertas. Sí, eso también es como medio una compañía que estamos armando también, y la idea es seguir haciéndolo todos los años. Abrimos audiciones abiertas para los espectáculos que hacemos. Y por ejemplo, si alguien está en Salta. Bueno, el año pasado viajamos a un par de provincias, el año pasado para RENTO hicimos solo acá, y vimos 6.000 personas. Es una locura. Para RENTO hicimos 5.000, y es algo aparte que no hacemos... Llega un momento que para mí es tipo... No, bueno, tengo que nombrar a mi equipo, a Vanessa García Millán y a Eugenia Gil Rodríguez, que somos como el trío, que tenemos hasta un método para ver a toda esa gente, porque vemos a todos. Claro, claro. Vemos a todos de verdad, y ahora el elenco de RENTO, el 50% está haciendo su debut. ¿Cuántos bailarines hay en eso? El elenco es de 18 personas. Es una orden. En GEDES... ¿Qué apuesta para la Argentina de hoy en día? No, no, tres, tremendo. Músicos en vivo, digo, es como... ¿Cómo sos como director? ¿Sos más exigente? Encantador. Si vos sos exigente como vos mismo también, te lo has dicho varias veces. Yo lo disfruto mucho, lo tendrían que decir mis actores, pero a mí me pasa que yo nací en el teatro de alguna manera. Desde los 15 años estoy arriba de un escenario, y toda la gente con la que trabajo, gente que hoy, que antes trabajó conmigo, que eran mis iluminadores, los que aprendí hoy. ¡Familia! Absolutamente. Entonces, yo es como que me gusta el equipo. O sea, a mí lo que más me gusta del teatro, que es lo que más me gusta de todo, es que de verdad, si no hay un equipo... No, que si no hay equipo no sucede la hora, porque de verdad no sucede. No hay vivencia, tienen que trascender más allá de la letra, más allá de la canción, tiene que pasar. Y el público solo ve a los que están en el escenario, pero para que eso suceda, toda la gente que está en la cabina, en maquinaria, arriba, en maquillaje, en vestuario, en sonido, en microfonista, o sea, todo tiene que ser siempre lo mismo para que eso suceda. Totalmente. Yo creo que somos una hermosa mesa, para que un día caigamos los seis, a ver rentos juntos. Ah, grupito, olvidate. Un grupo, vamos un día a ver, un viernes, después de seis entradas. Estamos mayo, junio y julio. No, entrás no te voy a dar. No pagamos nosotros, no pagamos. Pero me tenés que tener guantes y carteritas. Te tengo los guantes. Yo quiero guantes y carteritas también. Bueno, y van a estar... Mayo, junio y julio. Y después hacen un parate y vamos viendo. Vamos viendo julio, hacemos... O sea, mayo, junio, hacemos viernes, sábado y domingo, vacaciones de invierno, hacemos de martes a domingo, o sea, a la noche es un espectáculo que es... Nada, después puede pasar lo que pasa, gracias al cielo vamos increíble, pero para mí lo más lindo es que lo miro y es lo que queríamos hacer. Y eso es como un logro personal y de equipo muy lindo. De realización. ¿Puedes decir en vivo solamente una sola cosa? Yo lo escucho todas las... Pánico. Todas las noches. Pánico. Mira cómo hago, como Mirta. Creo que me digas en vivo solamente lo que decís todas las noches. Enfer al dente que yo te miro. Enfer al dente. Después un segundo. ¿Me lo puedes decir en vivo? Sueñen cosas lindas que seguro se cumplen. Gracias. ¡Ah! Gracias. ¡Se puso... ¡Ay! ¡Cambiame de tema! Perdón. Quería que me lo digas. Gracias, Matías. Frente a los ojos. Gracias.